Me he quedado de repente absolutamente cubierta de llanto totalmente a la deriva sin nada de nada fuera de tu vida y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión nada no me dices nada tan solo querida esto es un adiós no seas tú al amor no llenas a mi vida pero tú ya no me escuchas das vuelta la cara y me dejas así sola con mi soledad sola sin tu compañía sola por quererte tanto por creer a ciegas que tú me querías sola con mi soledad sola con mis sentimientos pero a pesar de todo te sigo esperando te sigo queriendo queriéndote a pesar de tu olvido porque aunque un rayo me parta tú seguirás siendo mío y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión nada no me dices nada tan solo querida esto es un adiós no seas tú al amor no llenas a mi vida pero tú ya no me escuchas das vuelta la cara y me dejas así sola con mi soledad sola sin tu compañía sola por quererte tanto por creer a ciegas que tú me querías sola con mi soledad sola con mi soledad sola con mi soledad pero a pesar de todo te sigo esperando te sigo queriendo pero a pesar de todo te sigo esperando te sigo queriendo